El iceberg de los juguetes perturbadores, aterradores, asquerosos que te dan ganas de tirarlos por la basura y nunca jamás verlos Espero no aparezcan cosas que si me den asquito Los juguetes han sido objeto de interés en estas fechas de Adoa, que son uno de los regalos más comunes que los padres dan a su... Bueno, ya pasó Navidad, estamos a Marzo Tus hijos, sin embargo, hay ocasiones en las que estos llegan a tener un aspecto controversial o perturbador Por lo que me di a la tarea de investigar y traerles el iceberg de los juguetes ¡Vamos! WTF, ¿por qué esa música tan alta? ¡Hala! Y este Mickey Mouse de aquí, mira, arriba de mi cabeza, ese Mickey Mouse, ¿qué onda? ¿Por qué está así? Nivel 1 Ok Un bootleg es un producto no autorizado y carente de licencia para su distribución, también ¡Ja, ja, ja! ¿Hulk? ¿Por qué? ¿Por qué se ve así, amigo? ¿Por qué? O sea, está como que con pelo arriba, es como si hubieran pintado a una persona de verde Bien conocido como artículo pirata, en el caso de los juguetes son diversos los casos en los que podemos... Oh my god, no, no, no Bob Esponja mamadísimo con... no sé de dónde sea esto, Bart Simpson y además tiene dos bracitos aquí Encontrar todo tipo de conceptos, desde fusiones extrañas hasta nombres irreverentes Oh my god, bueno, estos son los juguetes piratas de toda la vida Los Mid-Fortune Cats son unas pequeñas esculturas de plástico inspiradas por los gatos chinos de la suerte Solo que con un aspecto algo tétrico asemejándose a un ciclope Cuentan con diseños y gamas de colores variadas No hay mucha información al respecto de este... No, no, tú tienes un gatito de la suerte de esos porque pues entre comillas te da suerte Tú, o sea, tú comprarías uno de estos ¿Para qué? Para que te den mala suerte, para que no te den dinero, para que te roben saliendo de tu casa Artículo ya que proviene de China Ok, ahora toca... Jesus Bot ¿Jesus Bot? Se llama como yo Es un juguete japonés que permite que se le hagan preguntas y es capaz de responder con sus conocimientos de la Biblia Y los santos evangelios gracias a un chip interno A pesar de no ser terrorífico como tal, es cuanto menos curioso ¿Sabes quién? A J.H. de la Cruz le gustaría este juguete evangelizador Así, diría... ¡Qué bendición! Y si contestas mal, agarra la cruz y ¡pum! ¡Te pega! Juguetes Miralegría es una marca mexicana que se dedica a fabricar kits de juego Relacionados estrechamente al hábito científico Teniendo diversas actividades para realizar como fabricar gomitas, helados, microscopios Y en este caso el kit de química, el cual siempre fue muy criticado ya que habían... Y recuerden, Misa nos enseñó el kit de ser youtuber También meten eso Padres que se quejaban de químicos faltantes para la realización de los experimentos Así como un pobre control de calidad ¡Nivel 2! Pero... ¿Por qué pones... ¡No pongas ese sonido que me deja sordo! Las Gross Madballs se tratan de una colección de juguetes de goma con aspecto grotesco de los años 80 A pesar de verse un poco asquerosos Tuvieron una gran recepción entre el público de esos años Se ven normales Si Aman fue una mascota virtual lanzada para la Playstation 2 A pesar de su extraña apariencia Tuvo bastante mercancía como juguetes y peluches ¿De quién fue la gran idea de sacar peluches de un pez con cara de humano? O una rana con cara de humano, amigo Bueno, japoneses Aquí hay letras japonesas Japoneses tenían que ser Pero que al día de hoy es bastante rara De verdad a la popularidad moderada del videojuego Los monos voladores gritones son un pequeño peluche de mono Que cuentan con un resorte y una capa con los cuales puedes lanzarlo por los aires Además cuentan con una caja de voz con la que hacen un grito agudo El cual ha llegado a perturbar a algunos niños ¡Nah! ¡Nah! ¡No llore! ¡No llore, llorón! Es un changuito que quiere jugar ¡Nah! ¡No da miedo ese! ¡Nah! En cuanto a Showbiz Pizza Tenemos algunos juguetes y peluches Distribuidos en la década de los ochentas Debido a paso de los años se ven algo extra ¿What the fuck? Esto es como, no sé Me da como vibras de FNAF Pero así como antiguo No, no, no sé O sea, no de FNAF De pizzería, Chucky Cheese y todo eso Sin embargo, esta mercancía no es tan accesible en la actualidad ¡Eh! ¡Las alcancías de boca! Con que hizo cara de banco en español Es una alcancía robótica que sirve para incentivar a los niños a ahorrar dinero De una forma bastante peculiar en la que introduces monedas en la boca del juguete Y este se mueve como si las comiera a muchas personas ¿Se come también billetes? Más les ha resultado un tanto perturbador su aspecto ¿Quieren saber cuánto cuesta una de esas? A ver, voy a buscar en Google Vamos a buscar aquí En Google alcancía Cara Precio Vamos a ver si aparece así ¡Eh! ¡Mira! Cuesta 300 pesos mexicanos Que eso en dólares, para que sepan Son unos 16 dólares 17 Ya si me la vengo comprando, eh La verdad A mí sí me gustaría que se coman mi dinero ¡Ah! ¡El volumen! Ya le bajé, tranquilos ¡Listo! ¡Eh! ¡Nivel 3! Los fugglers son peluches con un aspecto extraño Cuentan con ojos ya sea de plástico o en su lugar botones Además de tener dientes que tienen una apariencia realista La cual ha llegado a inquietar a algunas personas Y que a veces llega a ser perturbadora Especialmente por el rumor de que eran fabricados con dientes reales ¿Por qué? ¿Y ese? ¿Y por qué tiene un botón ahí en sus pompis? Ese botón está ahí puesto a propósito, te lo juro Que obviamente es falso Aunque eso no quita que su apariencia es un tanto aterradora Le voy a regalar uno de esos a mi novia O sea, se ven lindos No, es la edición furra Un lobo Esta muñeca en específico es bastante fea Y con una apariencia tétrica o hasta poco llamativa No, ¿Quién quisiera comprar eso? Nadie ¡Los furbis! ¡Yo siempre quise un furbi y nunca me lo compraron! Los furbis fueron uno de los juguetes más revolucionarios Y famosos de la década de los 90 Contaban con múltiples acciones programadas Además de diseños variados Y muy interesantes para el público de aquellos tiempos Aunque para muchos otros fue un juguete inquietante Ya que se corría con el rumor de que se encendían solos Y en tiempos más actuales hubo otro rumor De que estos pequeños robots te espiaban a través de... A ver, bueno ¿Alguna vez habían visto un furbi sin pelo? O sea, todo el mecanismo Pues así se ve Literal, un animatrónico del FNAF Una cámara dentro de ellos ¿Y ahora toca los Bakey Bears? Raíkes Bears se tratan de una extensa colección de osos Fabricados y distribuidos a mediados de los 80's Debido a su antigüedad tienen un aspecto viejo Y que provoca una sensación extraña A esto se le suman sus rostros que pare... Es raro Fíjate que, no sé, me gustan Soy el único raro que como que les gusta O sea, como que me gusta Es como... Así te da una vibra sospechosa Pero se me hacen como bonitos Igual yo soy el rarito aquí, eh A mí también Gracias, Bendy Perro, actualmente son artículos de colección con un costo elevado así como difíciles de conseguir O sea, no se ven feos Eh, bajo el volumen, espérense Le bajo el volumen, tranquilos Ahí está, le bajé, le bajé Para que no mueran sus oídos Nivel 4 Nivel 4 Uy, llegamos al de Mickey Creo que no hace falta una explicación Simplemente son dardos que funcionaban para jugar tiro al blanco Sin embargo, estos resultaron en un completo desastre Puesto que sus puntas metálicas Podían provocar lesiones Y se llegaron a suscitar muchas demandas por accidentes Lo que llevó a que en la actualidad sea un juguete prohibido ¿Quién le da dardos a unos niños? Este puede ser un puesto muy aterrador si sufres de coulrofobia Por esto mismo le dediqué su propio apartado a esas figuras o muñecos con aspecto ¿Cómo dijo? Cronofobia Espérate, espérate Es la fobia de los payasos Yo no sabía que tenía ese nombre No era payasofobia Eh, a este temor se le conoce como coulrofobia Amigo, era más fácil ponerle payasofobia No, miedo a los payasos Y ya, sí, fácil, sencillo Esto de payaso, el hecho de que sean juguetes viejos ya los hace un tanto aterradores No, estos sí dan miedo Sí, no, ve al de aquí atrás Mira, 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 no, 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 no El de aquí atrás está tramando algo Este está como viéndote así de, ajaja, te vigilo Y el de atrás es el de cuando me dejes de ver, te voy a matar Am, 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 am Gracias, Pompu, por los 10 bitarnos Bien, bien, y a ti Nah, esto no es terror, esto es como curiosidad En conjunto con el primer puesto de este nivel Tenemos a las armas de juguete Y las múltiples controversias que han causado Debido a su apariencia que en ocasiones es realista Anabel fue el regalo de una madre a su hija Donna en 1970 Quien estaba en ese momento estudiando enfermería La joven, de 18 años, colocó el presente en la habitación del apartamento de estudiante que compartía Le ayudaba a recordar a su madre Pero poco a poco empezó a ver cosas extrañas Como narró después Según su testimonio La muñeca aparecía diariamente en una posición Es que, a ver, Anabel se ve bonita Quitando el terror Hola Eh, no importa, Juan Trix, tranqui Ojalá verte aquí más seguido ¿Cómo has andado, bro? Eh, quitando lo de Anabel La historia de terror, todo lo que conlleva Es una muñeca que se ve bonita, ¿no? Diferente a la que la había dejado Con las piernas cruzadas Los brazos en distintas poses Como muchos sabrán, posteriormente este caso Fue profundizado por los Warren Y hasta el día de hoy La marca Rayer y Dolls Ha quedado manchada en este caso Nunca liberes a Anabel Volumen Uf, siempre llego tarde, perdón Nivel 5 Oh, oh, oh Los... ¡Están los monos! En el caso de los juguetes Han surgido múltiples productos Que pueden ser ofensivos Eh, ¿qué? Para la sensibilidad Era... Era un juguete de un bebé Destripado ¿Qué? Del público Conteniendo características Que fácilmente ¿Un gato destripado? Podrían confundirse Con otras de índole más adulta O inclusive Este es el... Es el juguete pilín Para que dispares Con su pilinsote Juguetes con una apariencia Hecha para ser escabrosa A propósito Gabatspatch Gabatspatch Son una serie de muñecas Distribuidas mayormente En la década de los noventas La marca hasta el día de hoy Es una de las más recordadas En lo que a fabricación De muñecas Respecta Sin embargo Lo que nos trae aquí Es la edición De 1996 Que es mejor conocida Como la muñeca que come Contaba con múltiples alimentos Para que la misma simulara Masticar Un mecanismo bastante innovador Pero que a la vez Salió mal Ya que en realidad Podía morder todo tipo de cosas Que ingresara Ajá Imagínate Tú le metes el pelo a esto Te lo va a comer Le metes No creo que si metas el dedo Te pase algo Pero imagínate Le metes de que tu camisa Y que te la arranque O algo así A su boca Como en el caso de este video Cabello humano Este peluche creo que sí Digo Este juguete Muñeca Creo que sí la he visto Fofao es un personaje ficticio De la serie de televisión infantil Brasileña Balao mágico El show tuvo una popularidad alta En América Latina Lo que tuvo Este lo Este Este De estos hay stickers En Whatsapp ¿No? Yo creo que utilizo Muchos stickers de este Hace un tiempo utilicé Como resultado La creación de juguetes Con un aspecto No muy bueno Ya que de por si Ya da algo de miedo En el programa original No Está feísimo Caja de música Cuidado 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 que Maybe el screamer Jack in the box Es un juguete diseñado Como caja musical Pero termina Asustando a cualquiera Que lo utilice Estaría chido Tener uno Y dárselo a niños Chiquitos Por la calle No No, el mono No No, no Esto Esto a mi Si me da pesadillas Te lo juro O sea Un mono Es que ¿Quién lo diseñó? No, no Horrible Es que Es que se le salen Hasta los ojos Yoli 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 chimpo mono De platillos En español Se trata De un juguete Mecánico Fabricado En Japón Y diseñado En la época De los cincuentas Existe el mito De que este juguete Fue inventado Con la intención De entretener A niños enfermos Con padecimientos Terminales Aunque Algo así era Que lo habían inventado Para Era inventado Así como Para El Psiquiátrico Donde llevan A la gente Loquita Muchos de estos relatos Afirman Que el juguete Se encendía Solo durante las noches Resaltando Su inquietante Dentadura Y sus ojos Saltones Dignos De una película De terror Volumen Listo Está bien fuerte Hola Me llamo Llano Hola Llano ¿Quieres que vivamos Juntos Una aventura? No Pusa el botón Verde del sí O el botón Lojo del no 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 entendí Lo que dijo Pusa el botón Verde del sí Ah Que usemos El botón Verde Vamos a comprobar Que mi mando Interactivo Y mi libro De historias Está De Llano El cuenta Cuentos Es un juguete Interactivo Distribuido En el año 2002 Cuenta con la apariencia De un buende Este ha sido uno De los juguetes Más ambiciosos Que se han creado Ya que Tenía por lo menos Cuatro mecanismos De movimiento Sensores E inclusive Podía generar gestos faciales Además contaba Con un control Con el que podías Pedirle el cuento Que querías Que te contara Desgraciadamente Este pequeño robot No fue muy exitoso Gracias a que Pasó desapercibido Entre el pu... No, no, no O sea, tan solo... Tú tan solo Vele la cara Creo que ya sabes Por qué pasó desapercibido El público al que iba dirigido Además de su apariencia Poco amistosa Ahora va a ser la ouija La ouija es un supuesto artefacto Que le permite a las personas Contactar con seres Del más allá A pesar de este contexto Tan controversial Parece que... De mango Debajo de un árbol De mango Patito Juan Gracias por los bits Ah, ¿en serio? Wow, no sabía ¿Qué es esto? La ouija Para antes de irte a dormir Y a Mattel No le importó La índole de este objeto Adquiriendo la licencia Y volviéndolo Un juguete Como originalmente era Sin embargo Muchos padres de familia Se tomaron Espérate ¿Es era un juguete Original de Mattel? Oh my god Están loquísimos ellos Muy en serio Esta situación Lo que provocó Que el juguete Fuera descontinuado A pesar que muchos Usuarios de internet Ya han comprobado Que la ouija Son solo leyendas Imagínate Uy, sí En lugar de jugar Al Monopoly Con tu familia Es Eh, vamos Juegos de mesa Familiares Hoy toca la ouija Al primero Que se lo secuestre Un fantasma Pierde Esta es la varita ¿No? Creo que sí En el exterior Esta cibol stick De 2 dólares Parece una inocente Flor de color rosa Anaranjado Sin embargo Cuando Nicole Allen Quitó el papel De aluminio Del juguete Se encontró Con la imagen De un niño demonio Lastimándose la muñeca Acompañado De una risa maníaca Este producto Este producto De origen asiático Tuvo un pobre control De calidad El cual desembocó En la desagradable sorpresa Que tomaría revuelo En internet En años recientes Caso Robert En 1994 Un niño llamado Robert Euginotto Que vivía con sus padres En Key West Florida Recibió un particular regalo Por parte de una de las criadas Un muñeco ¿El muñeco Es esto grandote O es el leoncito? Vestido de marinero De un metro de altura Relleno de paja A pesar de que En primera impresión Este regalo Parecía un bonito gesto Resultó todo lo contrario Ya que las sirvientas Practicaban magia negra Las consecuencias Vendrían semanas después Cuando los padres De Robert Veían que su hijo Hablaba a solas En su habitación El muñeco Se asomaba Por las ventanas Y peor aún El pequeño Sufría de traumáticas Pesadillas Con el juguete Pasaría el tiempo No, no Esa cosa No Tu bajas por tu vasito De leche En las noches Y lo ves ahí Caminando al peluche Así de Hola, ¿Cómo estás peluche? Hace mucho que no te veía Moverte de la silla No me mates Por favor Pues en los noventas Este objeto maldito Pasaría a manos Del museo Martelo Galeric Y o Star Tan historical Donde actualmente Se encuentra Emma Se trata de una muñeca De 127 años De antigüedad Inspirada en Emma Una niña originaria De Puebla Que murió en la cuna A los 3 años Como la familia No aceptaba A la muerte De la infante Decidieron darle Una nueva vida En forma de muñeca A la que injertaron Cabello y dientes Naturales No Además le construyeron Mecanismos con los cuales Puede hablar Llorar Así como abrir los ojos Sin duda alguna Un concepto extraño Y muy perturba No, no, no ¿Se imagina a ti? Ponerle el pelo Y los dientes Y más cosas De tu propia hija A una muñeca Pero aún más interesante Es que puedes visitarla En el museo De la bicicleta antigua Y el objeto Ubicado en Puebla, México Y es en México Además Creo que va a haber Otro nivel O aquí se acabó Se acabó Se acabó, ¿no? Y aquí terminamos Este aterrador Pero interesante recorrido Espero les haya gustado Este iceberg Que quedó muy bien Con las fechas Me gustó, me gustó, me gustó ¿Cuánto cuestan los Foklers? Quiero, quiero un Fokler Hay que buscar Eh, ¿dónde está? What the fuck, amigo ¿Cómo que cuesta mil pesos? ¿Cómo que 50 dólares por uno?